¿Cómo hiciste tremendos golpes que le cayeron a los chicos? Tú me preguntaste, ¿cómo haces para que no le caiga golpes? Me preguntó ella. Digo, es que le caen. Es que le caen. Por favor. Ah, mira, con el switch se pone... ¡Eso! ¡Calin grita, mi brazo! Ya vamos a continuar con el programa, por favor. Con Giovanni Cixia. O Giovanni Cixia se suben en Boca de Todo, justo hablando sobre la participación que tiene su personaje en Al Fondo y Ciclo. Diego Montalbán se ha convertido en la última semana, sobre todo, en un personaje donde nos ha entregado no solo las bromas, la maldad que tiene, sino el humano que puede tener un personaje siendo el antagonista. ¿Qué dice? ¿De verdad qué arte? Vamos a ver. Desde hace unos días, el actor Giovanni Cixia se convirtió en tendencia en redes sociales luego de grabar una de las mejores escenas de las series peruanas. ¿Eso me engañaste? Perdóname. ¿Qué estabas haciendo todo este tiempo en España? ¿Estabas paseando, tirándote mi plata? ¿No estabas estudiando? Yo no sabía cómo decírtelo, papá. ¡Qué difícil hablar contigo, papá! ¡No me escuchas! ¡Cállate! Su personaje, Diego Montalbán, en Al Fondo y Sitio, descubrió el engaño de su hijo Cristóbal. El actor estuvo invitado en el magazine en Boca de Todo. A mí me sorprendió la actuación cuando estás molesto porque realmente se te nota lleno de ira cómo hiciste tremendos golpes que le cayeron a los chicos. Tú me preguntaste cómo haces para que no le caiga golpe, me preguntó ella. Digo, es que le caen. Es que le caen. O sea, el actor tiene que reaccionar y evitarlo y defenderse también. Y claro, no lo golpeó en la cara. El actor reveló además que en la escena con Cristóbal no estaba marcada aquella cachetada. Nos comprometemos con la escena y la estudiamos mucho también. Hay mucho ensayo antes de la escena, mucho trabajo con los directores y mucha complicidad con tu compañero. Por ejemplo, le contabas tú la que esa cachetada no estaba en el guión. Y yo sentía que debía haber una cachetada ahí. Franco me dijo, sí, dale con todo, dale con todo. Y lo hicimos. Y la cachetada salió parte de nuestro trabajo. Y esta escena que está con una carga tan, tan fuerte, la verdad, ¿se ha repetido? O sea, ya un detrás de cámara. Porque cuando son tan fuertes se repiten como que pierde un poco de energía. Salió en una. Esta escena la hicimos una sola vez. Pero la pasamos 50 veces. 50 veces. O sea, nosotros llegamos al set con la escena así totalmente estudiada. Estudiada. Al ver el acercamiento de Diego Montalbán y su hija, Cixia reveló que su personaje está evolucionando. Fui un tonto al no darme cuenta. Tenías ese talento. ¿Quieres preparar el almuerzo mañana? Sí. Chicos, esta escena también con tu hija es hermosa, ¿no? Donde volteas a ver y efectivamente estabas mirando lo que no habías visto antes. Sí, es un lado bien bonito del personaje porque hasta ahora lo hemos visto, pues, ser un malvado, un villano desalmado, atorrante. Pero de pronto sientes que es un ser humano y tiene también tu corazoncito. Pero a mí me sucede. Ahí está. Sí, estamos viendo acá todo lo que está pasando también. Nos informamos. Nos informamos siempre. Oye, me encanta lo que hacen los actores. De verdad, qué bonito el arte que tienen de poder hacerte vivir tantas emociones que no son tuyas, ¿no? Pero que de alguna u otra forma te envuelven en esa atmósfera. Qué linda esta parte donde le hice a su hija y por fin como valora su talento, su esfuerzo, lo reconoce al menos y le dice, oye, ¿no quieres preparar el almuerzo mañana? Me dio así como que... Es algo que estaba esperando el personaje de Alesia, ¿no? Pero también está el claro mensaje de que no te puedes decepcionar si tus hijos no cumplen tus sueños. Eso es.